Para la configuración del programa vamos a necesitar una red doméstica o de oficina con su respectiva contraseña. Vamos a seguir cuidadosamente los siguientes pasos. En el panel de control de Skypebook, seleccionamos establecer o ser. Y luego seleccionamos Wi-Fi. Hacemos clic en el botón escanear. Y aparecerá una lista de las redes disponibles. Vamos a seleccionar la red doméstica o de oficina con los señores anteriormente. Y hacemos clic en aplicar. A continuación, volvimos a la portada de Wi-Fi y hacemos clic en establecer password. Aquí vamos a escribir la contraseña de nuestra red. Y le vamos a dar clic en ok. Una vez que está todo listo, vamos a darle clic en aplicar. Y vamos a esperar a que se enlace. Finalmente, visualizaremos un conectado ok en la pantalla. Y eso sería todo por la parte del enlace. Ahora, si en lugar de recibir en la pantalla el conectado ok, vemos una contraseña error o password error, verificamos nuevamente la red que seleccionamos y su respectiva corpaseña. Si desea reiniciar y comenzar de nuevo, mantenga presionado el botón predeterminado o default por 3 segundos. Y repetimos el procedimiento. Una vez que se han llevado los pasos de manera correcta, vamos a nuestro vinil master a hacer los siguientes procesos de conexión. Para la configuración, hacemos clic en el icono de cortar, trazar y grabar. Y seleccionamos la segunda opción. En la ventana que se abre, hacemos clic en la pestaña de conexión, que es la tercera. Y realizamos los siguientes cambios. Debe salir la marca de mi plotter. Seleccionamos el puerto, que va a ser el Windows Port. En configuración, escogemos Port TCP. Y le damos clic en configurar. En la ventana que se desplaza, colocamos la misma dirección IP que tenemos en nuestro plotter. Y le damos clic en prueba. Es necesario recordar que debemos estar conectados exactamente a la misma red Wi-Fi que conectamos en el plotter. Cuando nos sale puerto OK, quiere decir que se configuró de manera correcta. Vamos a darle clic en aplicar. Y vamos finalmente a darle clic en ello. Gracias. 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 Gracias.